¿Esto no tiene azul? No, yo no. Hola. Hoy es día que día. Hoy es 11 de junio del 2011 y estamos en San Esteban del Valle y muy bien, muy chulo, muy agradable y... y estábamos pasando un fin de semana genial en Cádiz con el Carlí y, no sé, momentos muy chulos de amigos y también muy felices por diferentes motivos. Cuenta, cuenta, cuenta. Hasta aquí puedo leer. Pero muy bien. Muy a gustito. Además, como que necesitábamos ya el salir un poquito de Madrid, que ha sido un curso muy largo. Y muy chulo. Todo esto es el Valle del Tietar y eso está genial. Estamos aquí ya que ha atardecido. Está en la iglesia. Está chula. Coge la torre. Las golondrinas. O vencejos. O vencejos. O vete tú a saber. ¿Has cogido la vista del Valle? O sea, la cojo. Yo pensaba que el zoom... O sea... Puedes meter zoom, pero... es mejor no tocarlo cuando está grabando. No. Todo eso ya es la Sierra de Gredos. Todo eso ya es la Sierra de Gredos. ¡Uy! 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 Con lo poco que me gustan a mí las cámaras, de verdad, me hacen pasar estos kiris. Sí, sí. Pues nada. Cuando quieras... Hasta luego, corazones. ¡Uy! ¡Uy!